ya es oficial amigos ya es oficial louis robert estará representando a cuba en el clásico mundial de béisbol en marzo próximo el jardinero central de los medias blancas de chicago vestirá el uniforme de las cuatro letras lo reportaba francis romero nuestro colega que los medias blancas chicago le habían dado ya louis robert el visto bueno para estar con cuba y es un gran pelotero yo creo que a nadie le cabe la menor duda que si está saludable es un hombre que te puede ayudar con el bate a la defensa corriendo es un hombre de cinco herramientas su problema ha sido las lesiones desde que debutar en grandes ligas por ahora ha sido un pelotero de cristal se lesiona mucho problema mayor por eso es que existían dudas y los medias blancas de chicago le iban a dar el visto bueno si lo iban a dejar participar con cuba el clásico mundial pero ya dijeron sí entonces cuba va a tener a dos de chicago joan moncal tercera base y louis robert el patrullero central pero es louis robert el más talentoso de todos los peloteros profesionales que han dicho sí a cuba para el clásico mundial y porque teníamos las dudas si realmente no iban a dejar participar o no por el tema de las lesiones este mismo año este mismo año louis robert faltó muchísimos huevos solamente vio acción en 98 desafíos y todo por problemas de lesiones en tres ocasiones tuvo que ir a la lista de lesionados y la última vez fue al final de la campaña regular el 6 de octubre en el 2021 pudo jugar 68 juegos imagínense una temporada de 162 jugó 98 este año 68 del 2021 y siempre por causas de lesiones por eso es que la gerencia de los medio blanca chicago tuvo que pensarlo 34 veces para dejarlo participar con cuba en sus últimas dos temporadas 324 juegos sólo ha participado en el 51.23 por ciento de los desafíos si 324 162 juegos cada temporada muy poco jugado muy poco por las lesiones pero sabemos que está saludable repito es un hombre que puede aportar muchísimo pero muchísimo a ese equipo en los 98 desafíos que vio acción este 20 22 lo hizo bien 284 de promedio 108 imparables en 380 turnos legales al bate 30 extra bases con todos esos horrones 11 bases robadas impulsó 56 carreras ahora se une a su compañero como decíamos yo a moncada a joan lópez andy ibáñez el señor robenis elías jovenis céspedes pero nadie tan talentoso como como luis robert es una muy buena adquisición del equipo cuba en lo deportivo es fantástico pero otra vez y como yo me manifestado con esto de reiteradas ocasiones que que vergüenza no que vergüenza para mí es bochornoso últimamente que han aumentado tanto los los arrestados por pensar diferente al gobierno por problemas políticos después del 11 de junio del del 2021 los arrestos han sido masivos pero de lo que fueron en su momento tildados de traidores que lo llamaron gusanos traidores a la patria y todas esas cosas hoy regresan y para el gobierno es negocio redondo regresan al amo a esos que los pisotearon que los avasallaron que que los obligaron a irse del país hoy regresan ahí a comer de su mano el gobierno no tuvo ni que ofrecer disculpas por todas esas cosas que les dijo a estos peloteros cuando se fueron en su momento no no tuvo que ofrecer disculpas por llamar los gusanos ni traidores nivel de patria ni todos hoy están regresando a jugar por ellos es una vergüenza es increíble pero ahí está luis robert ya es oficial que les parece señores para mí el mejor pelotero con que encuentra ese equipo hoy por ahora eso es lo que tenemos una vergüenza el que quiera hacer lo que lo haga pero seguiré diciendo que es una vergüenza ahora me gustaría leerlos a todos los voy a atender a todos vengan para acá no importa si piensas diferente a este servidor porque si hay una cosa que tenemos en este país es libertad de expresión esa libertad de expresión opinar muchos no saben lo que es lo que es eso y a esos también se les entiende porque es que no conocen otra cosa para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra pregunta